A sus 70 años, Luisa tiene una salud de hierro. Disfruta con sus gallinas y presume de su huerto. No quiere ni oír hablar de vivir fuera del pueblo. Hoy puede seguir haciéndolo, gracias a una ambulancia que llegó a tiempo. Más de mil ambulancias son el apoyo del BBV a Cruz Roja. Ayudándola, nos ayudamos todos. Tú también puedes colaborar en cualquier oficina del BBV.